Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron. Al sentir mi corazón que una herida le han causado. El quererlo fue mi error. Le entregué mi beso blanco. Como niña de mi amor. Sufriré por ti. Enamorada y herida. Quedaré de ti. Enamorada y herida. Ya nunca amaré. Sufriré por ti. Enamorada y herida. Enamorada y herida. Quedaré de ti. Sin tus besos. Sin tu amor. Sufriré por ti. Enamorada y herida. Quedaré de ti, enamorada querida, ya nunca amaré, sufriré por ti. Gracias por ver el video.